Los datos que tenemos del primer trimestre, analizando los últimos del primer semestre del año 2017, el porcentaje de contratos que se hacen por ETT sobre el total de contratos temporales es un 23,35%. Estamos un poco por encima de la media que se dio en el año 2016 y estamos muy por encima, o dos puntos que para nosotros es muy importante, por encima de los datos que hay en el año 2008, que era de un 21,30%. Además, si analizamos qué tipo de contrato temporal se hace a través de ETTs, la mayoría son de obra o servicio y por circunstancias de la producción. Los que más han crecido han sido los de circunstancias de la producción, pero los de obra o servicio, que es un contrato temporal, es el contrato temporal que tiene una duración mayor, desde nuestro punto de vista, no debería de permitirse que se hiciera a través de ETT, porque un contrato de trabajo de obra o servicio que puede tener una duración máxima de tres años, incluyendo un año más si se incluye en convenio colectivo, para nosotros no es un puesto de trabajo coyuntural que permita una contratación temporal, y mucho menos que se haga a través de una ETT. Cuando analizamos el crecimiento, en cuanto a la duración de los contratos, vemos que los contratos de ETT que más han crecido han sido los que tienen una duración igual o inferior a un día, que ha sido un 88,92% en el periodo 2008 a 2016, y esa tendencia se sigue manteniendo en el año 2017, los de 1 a 3 días, que han crecido más de un 71%, y los de entre 5 y 10 días, que han crecido un 158%. Hay muchísimas empresas que la utilización del contrato de ETT es el primer contrato que hacen para poder entrar dentro de la empresa, pero luego se va cronificando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Desde nuestro punto de vista hay dos fundamentalmente, hay más, pero dos fundamentalmente. Una es que de esta forma la empresa obtiene una flexibilidad gratuita en cuanto a jornada, en cuanto a horario, en cuanto a disponibilidad de esos trabajadores, porque con los trabajadores de la empresa usuaria, con sus propios trabajadores, tendrá un convenio colectivo, tendrá que negociar si quiere unas medidas de flexibilidad, mientras que los trabajadores de ETT tienen una mayor disponibilidad y, en muchas ocasiones, no se están respetando ni siquiera los descansos mínimos en tres jornadas. Y, por otro lado, y para nosotros también es muy importante, es que en muchas empresas se están utilizando también los ETTs para que, cuando se hace un cómputo de los trabajadores que hay en esa empresa, el número de trabajadores sea inferior y, por lo tanto, el número de representantes legales a escoger por esos trabajadores sea inferior. ¿Quién es el problema? Pues el problema es que hay un abuso muy fregant de la actualización de los contractes temporales y que esto es una ilegalidad. Y que, por tanto, tenemos un mercado laboral donde enterar la ilegalidad. El 87% de la contractación no puede ser temporal, pero no puede ser temporal porque no hay una causa que la faci temporal. Como ha dicho el José, la temporalidad s'utiliza para tener los trabajadores de manera flexible y disponible, se utiliza para impedir que los trabajadores y las trabajadoras se puedan organizar y tener representación sindical, se utiliza para poder precarizar las condiciones de trabajo. No diré que aquellas personas que tengan un contracte temporal, que no saben si trabajaran una setmana o trabajaran dos o trabajaran un mes, no poden reivindicar els seus drets ni reivindicar que no s'estan complint les normes laborals. Per tant, hi ha molts empresaris que surten molt beneficiats d'aquesta utilització fregulenta de la contractació temporal. Per tant, cada vegada es reduïs també més la durada dels contractes i això tampoc no hi ha cap causa objectiva, doncs perquè cada vegada els contractes siguin de menor durada. M'agradaria dir, doncs, més que tenim un sector serveis que és estacional, doncs, nosaltres també diem que pels sectors on hi ha estacionalitat hi ha una modalitat contractual que és el contractar indefinit discontinu. Des de l'Ajuntament de Catalunya, doncs, exigim mesures. La principal mesura, doncs, que ens harem de repetir-ho és la d'eragació de les reformes elevats, que són les que permeten, doncs, que hi hagi empreses multiservis que abusen de la temporalitat i que hi hagi moltíssimes empreses que modifiquen condicions de treball. Creiem que és necessari estimular mesures actives i urgents perquè l'ocupació sigui en sectors més estables i en empreses de més qualitat. Doncs, volem fer el impuls del recent Pacte Nacional per la Indústria, doncs, perquè creiem que Catalunya necessita una ocupació estable i de qualitat i no l'actual ocupació precària que tenim. Hem de lluitar i s'han de posar, les administracions, s'han de posar totes les mesures necessàries, doncs, per acabar amb aquest frau, amb la contractació i aquesta explotació laboral. Hi ha d'haver moltes més mesures de control de l'inspecció de treball. L'inspecció de treball està actuant. L'any passat, el 2016, i és que més de 8.000 contractes que eren temporals, doncs, mitjançant l'inspecció de treball, doncs, les empreses han estat obligades a convertir-los en indefinits. Però hi ha moltíssims més contractes temporals que haurien de ser indefinits i que mai ho són, doncs, perquè no hi ha ningú que es curi que es compleixi la llei. No pot ser que els empresaris camplin i facin amb la llei el que volen i que cometin la i legalitat i que aquesta ilegalitat es converteixi en una norma. El que hauria de ser una excepció, que és la temporalitat, doncs, l'han convertit en una norma. I, doncs, sembla que no passa res. I, en realitat, sí que passa, doncs, perquè aquestes persones que tenen contractes temporals no tenen vida, de manera digna. El que té un contracte en un dia o dos dies, el que no sap si el mes següent cuidarà o no cuidarà o l'empresari l'empirarà en contracte o no, doncs, no pot tenir la vida digna. I com que no pot tenir la vida digna, doncs, no pot accedir a una norma, no pot consumir i, per tant, doncs, no pot fer que l'economia ens arreglari.